Estamos con el compañero Gustavo. Compañero, ¿por qué estás hoy en esta jornada de lucha? Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Becla, soy docente y estoy en la lucha, primero por los salarios y otro por el tema también de los listados de terciario que nunca salieron. Ya estamos casi a mitad de año para la nueva inscripción del 2024 y no puede ser que no podamos tener el nuevo listado. Bueno, la cuestión es que siento una estafa en el tema de los puntajes, porque yo recién comienzo, tengo el puntaje bajo, uno se cansa todos los años de hacer cursos para poder aumentar también, capacitarse y no puede ser que no podamos, diríamos, tener el nuevo listado. Otro motivo que estoy acá es porque desde hace 28 años que se está pidiendo el nuevo gimnasio en el CPEM 29, hace 16 años que está aprobado y según el Estado dice que no tenemos presupuesto. Y así muchas cosas más que tenemos con problemas del edificio. Así que bueno, creo que es importante que... Otro motivo para estar acá. Que es importante estar acá. Bueno, muchas gracias.